Bienvenidos a otra conferencia CI. Muy buenas tardes para todas las personas que nos ven hoy a través de YouTube, Facebook y Twitter. Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión de nuestra conferencia CI. Antes de contarles cómo ganar, quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Jesús Hernández, consultor reglamentado en inmigración canadiense y Quebec, quien nos acompaña desde Montreal, Canadá. Bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo se va Wendy? Espero que todo va bien. Pues hablaremos hoy sobre lo que llamamos un programa de nominación provincial de Saskatchewan. Y bueno, ahora demos inicio a nuestro tema del día de hoy. Gloria, cuéntanos por favor brevemente sobre esta provincia. Imaginamos que algunas personas solo han escuchado su nombre, pero quisiéramos saber un poquito más. Así es Wendy, la provincia de Saskatchewan se encuentra ubicada en el centro de Cana, entre Manitoba y Alhuerta. La provincia cuenta con una extensa planicia considerada el granero de Canadá debido a su economía, que es fundamentalmente en la parte agrícola. De hecho, producen el 45% de todo el trigo en el país. Ahora menos importantes también son productores de uranio, potasa y también es un productor de petróleo. Eso es lo que hace que esta provincia tenga costos bajos y sea muy atractiva para las personas que se deseen establecer. Muy bien, Gloria, pero ¿qué opciones tiene una persona que quiere emigrar a esta provincia? No solo tiene costos bajos de vida, sino que niveles lingüísticos y hasta profesionales para este programa tenemos tres categorías principales. Todas ellas tienen subcategorías adicionales, como ya hemos visto en otros programas, de allí la importancia de elegir quién la conceden correctamente. Hay que resaltar varios puntos importantes. Uno, al igual que las provincias de Saskatchewan existe una lista de profesiones reguladas, lo que significa que antes de emplear su profesión deberá certificar al interior de esta provincia. Existe una lista de profesiones que son demandables y no requieren tener una oferta de empleo. Perfecto, ¿y crees que nos podrías decir cuáles serían esas profesiones en demanda, Gloria? Sí, ejemplo, tenemos gerentes en ingeniería, ingenieros civiles, ingenieros informáticos, diseñadores de software, diseñadores de web y desarrolladores, psicología, educadores de la niñez temprana, economistas e investigadores analíticos de economía. Mmm, perfecto. Tres, por último, existe una lista de profesiones que incluyen que las personas de aplicación bajo esta demanda y solamente son adquisibles a una oferta de empleo, fiestas, dentistas, médicos, ingenieros en petróleo, arquitectos y artes gráficas, etc. Jesús, podemos continuar, ¿cuáles otras alternativas tiene alguien que esté interesado en migrar a esta provincia de Saskatchewan? Bien, pues mira, otra alternativa que tenemos importante es la que se llama la categoría de experiencia de Saskatchewan. La categoría de experiencia de Saskatchewan, que es otra opción más, tiene algunas subcategorías. En este caso, lo importante es que la experiencia, cuando alguien se encuentra aquí en Saskatchewan, va a tener la ventaja de que el nivel lingüístico que van a pedir no va a ser muy elevado, va a ser nivel 4 del CLB, también cuando alguien que tenga una secundaria puede también estar, pero lo importante es que si está aquí es que ya entró a esta provincia con un permiso de trabajo. Y alguien que esté con un permiso de trabajo, digamos que alguien que fue invitado a Saskatchewan puede fácilmente, entre comillas, fácilmente poder hacerse el programa. Por ejemplo, alguien que esté con un permiso de trabajo existente y que tenga ya trabajando 6 meses, cosa que en otras provincias no existe. En esta opción, Saskatchewan, con 6 meses de trabajo que se saca, ya se puede lograr. También los que estén trabajando en la cuestión agrícola, los que estén como semicalificados y en el área agrícola, que estén trabajando en viveros e invernaderos, también van a ser. Las personas también que estén en la salud, alguien que esté trabajando ya en la salud, obvio que esta persona que está aquí trabajando ya tiene sus registros, sus reconocimientos en la cuestión de la profesión, como las enfermeras, los médicos que están acá. Así es que, bueno, esa es la otra categoría que las personas podrían obtener una posibilidad de residencia. No sé si hayan escuchado como una tendencia, o sea, la cuestión de las granjas, el campo, hacia los animales. Esta es una provincia 100% agrícola, lo que significa que hay una gran oportunidad para todos aquellos que les gusta el campo, el ganado, y que en esta categoría, dicen, yo tengo un poco de platica, ¿sí? O de billuyo, o de dinero, como quieran decirle. Entonces, si alguna campesino, o algún finquero, o alguna persona dice, bueno, yo tengo promedio entre 300 mil y 500 mil dólares canariense de equivalente, tengo experiencia en granjas, y pues bueno, donde yo vivo a lo mejor o no me conviene, puede hacer un proyecto de emprendedor y de granjas. Tiene que tener un plan de negocio, o tiene una propiedad, o tiene algún tipo de finca que tenga el valor de ese predio, y con eso, pues puede haber ya unas subcategorías que si tienen menos de 40 años, deben tener cierta experiencia. Pero igual, en general, les podemos decir que hay esa posibilidad. Si usted conoce a alguien que le diga, oye, ya no quieres estar aquí en América Latina, en cualquier parte de las granjas que tienes, si quieres venderlas, o hacer un avalúo, hacer un estudio, hay un programa para que se vengan acá, y aquí hay grandes extensiones de terreno, en las cuales, en las praderas de Saskatchewan, podrían realizar su proyecto de negocio, que aquí hay muchas empresas granjeras que necesitan inversión, o que compren, porque el crecimiento de esta provincia ha sido muy elevado en los últimos años. Y bueno, Jesús, por favor, respecto al puntaje, ¿crees que podría existir cambios con la situación actual del COVID? Del puntaje no creo, pero solamente de las profesiones que va a haber en la cuestión de seleccionar un trabajador extranjero. Recuerde que esta provincia tiene esa ventaja de que puede seleccionar a un extranjero de manera directa. Entonces, esa invitación, que van a hacerlo de manera directa, va a poder hacer con los puntajes, y escuchar una gloria, los puntajes mínimos, que pueden ser 60, 300, y podemos hacer una evaluación de su profesión. Solamente que también aquí siempre, como en todos lados, hay un excelente programa, ya dije, en esta ya la voy a hacer. Bueno, en este programa, el I, digamoslo así, es que hay unos cupos, los cupos son determinados por la provincia, y en este caso, pues bueno, aunque apliquemos, no podemos calificarse, es que están los cupos llenos. Pero bueno, para eso estamos, para que una empresa como se diga en Canadá, tenemos consultores, porque también Saskatchewan tiene su propia licencia para poder hacer las aplicaciones, y tenemos en nuestro equipo personas que también tienen la licencia de Saskatchewan para poder trabajar y ayudar en ese proyecto. Igual, como consultor, vamos a hacer una evaluación, y pues si alguien desea, pues yo quiero un lugar que no sea muy caro, que sea baratito, y que no sean muy exigentes, pues a lo mejor o me voy como calificado por Saskatchewan, o me voy a estudiar a Saskatchewan, y podría ser también accesible. Esta provincia es principalmente para los que no les gustan las grandes ciudades, para los que les gustan los grandes espacios, para los que les gustan trabajar con la naturaleza, con los animales, la producción, sea porcina, bovina, el cultivo, para todas aquellas personas esta provincia es excelente, de hecho les diré que en esas regiones se producen la mayor cantidad de trigo en el mundo, y Canadá es un gran exportador de trigo, por cierto, con el Tratado de Libre Comercio con Colombia, el producto número uno de granos que se exportan a Colombia es el trigo canadiense. ¡Gracias!